de que el servicio de cirugía ya o ya va a ser trasladado o fue trasladado hacia allá. Eso es un proyecto. Actualmente, como se encuentra en la Ambulatoria Ponte Real, no tiene condiciones para trasladar al servicio de cirugía. No tiene capacidad de hospitalización, no tiene unidad de cuidados intensivos, no hay un banco de sangre, no hay un sistema de ambulancias que permita el traslado de los pacientes y no hay un proceso que permite interactuar al servicio específicamente de cirugía con otros servicios quirúrgicos que se requieren. Yo les puedo colocar un ejemplo muy sencillo. Un paciente politraumatizado requiere de la competencia del servicio de neurocirugía, del servicio de cirugía, del servicio de traumatología, del servicio de medicina interna. Entonces, llevarse solamente el servicio de cirugía al Ambulatoria Ponte Real hace que ese paciente politraumatizado no reciba la atención que debe recibir. ¿Qué significa esto? Que la fortaleza que tiene el hospital se va a acabar al disgregar los servicios. ¿Corre en riesgo, está en riesgo la vida de las personas que puedan ser trasladadas a los ambulatorios? Por supuesto, porque no están dadas las condiciones para prestarle la atención como se le puede prestar en este centro que tiene deficiencias, que tiene problemas, pero que tiene la fortaleza de tener personal, de tener instrumental y de tener una serie de elementos que le van a prestar una mejor atención, una mejor calidad de atención al paciente que en otras instancias. ¿Me repites una? ¿Me repites una?